ok hoy día tengo mi honda core estoy instalando de los frenos pero quiero instalarle unos covers para los calipers que son estos que son muy baratos y le dan un toque deportivo al carro no es que sea deportivo pero le dan otra vista a los calipers y ya no se ve eso oxidado ahi esto es muy fácil de instalar, se ve el caliper ahi o se ponen asi encima de ahi se le hacen un agujerito aqui con el drill otro aca se le ponen dos tornillos y simplemente asi que y por si como este topo aca vienes tu y haces este corte, la cortas mas o menos aqui asi con una tajera o con lo que tengas a la mano para cortar pero es facil, no cuesta mucho de hacer y que queda muy bonito yo tengo en este lado hecho asi se ve y delante